El proyecto de Jatuhuella es un proyecto de innovación desarrollado por la Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, constituido por tres consejos reguladores de vinos de Andalucía, en el cual pretendemos ofrecer al consumidor nuestra estrategia de proyecto sostenible. Nuestra estrategia de sostenibilidad consiste en el cálculo de la huella ambiental en un producto de cada una de las bodegas que están inscritas en los tres consejos reguladores. Estamos hablando de 150 empresas, estamos hablando de más de 12.000 hectáreas en todo el territorio de Andalucía y estamos hablando de más de 6.000 agricultores que pertenecen a esos tres consejos reguladores. El efecto de ofrecer al consumidor ese proyecto de sostenibilidad nos daba una oportunidad única para rescatar también, además, información que fuera útil para nuestra bodega. No solamente ofrecer un proyecto de sostenibilidad, sino además poder utilizar la información de un consumidor que está abriendo una botella de nuestra denominación de origen o de nuestros consejos reguladores para obtener información más cualitativa. Si les gusta el vino, si les apetece catar o si les apetece ver un vídeo de las catas, la idea es jugar con ellos y acercarnos más para obtener mucha más información.